En mi silencio obligado, comprendí que el hombre quiere poder. Dos guerras mundiales lo comprueban, pero la tierra es grandiosa, no terminamos de conocer sus maravillas, dicen que son ocho, pero los animales, las plantas y nosotros somos millones de maravillas que el hombre destruye. Dios, no lo permitas más. Yo quiero poder, sí, poder vivir, amar, trabajar, caminar, correr, ayudar, ver crecer a mis hijos y nietos, oír la música, ver cada día el sol y la luna, sentir la brisa, alimentarme, ver a la mujer, al niño, al hombre de buena voluntad luchar por su familia, a ustedes y así, juntos disfrutar la grandeza de vivir. Queramos ese poder, amigos. Quiero poder seguir queriéndolos. Gracias. Gracias.